¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Ahí va ¿Qué tal? Corazón, ahora sí te pegaron Descargaron la traición Y a ti te la cobraron Por no unir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del mismo Por eso es que he llegado a la traición a sus ojos Y en mis ojos también Hacen lo mismo Y ahora no hay trabajo Y ahora no hay trabajo ¡Muchas gracias! 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 Gracias.